con esto las presentaciones en formato de directos que las compañías de videojuegos han optado por realizar muchos hemos salido decepcionados ya sea nintendo playstation y ubisoft o xbox que no es por tirar odio pero alguien sabe si xbox aún anuncia videojuegos bueno aquí el punto es que con estos directos poco a poco la comunidad siento yo confía menos en lo que se va a presentar ya que con el pasado nintendo direct y el state of play los jugadores o al menos una gran cantidad nos hemos sentido decepcionados entre paréntesis esas focas que aplauden por todo no cuentan sin ánimo de ofender a nadie solo que tampoco hay que engrandecer algo que no llega a niveles tan altos anuncios entre medios y mediocres no sé si uno se ponga las expectativas demasiado altas si las compañías con sus directivas están haciendo mal las cosas o de plano la pandemia ha afectado tanto a la industria que estos lanzamientos se ven demasiado afectados sea como sea por lo menos en mi caso cada vez extraño más al e3 que aunque muchos lo den por muerto a veces hasta yo no cabe duda que el e3 no se acostumbró a anuncios épicos o sorpresivos por parte de la mayoría de las compañías conferencias llenas de emoción con nuevas noticias de juegos sorpresas o actualizaciones de estos ya anunciados ya que al ser un evento anual las compañías podrían guardarse toda esa información en donde los jugadores sabíamos que llegaría a esa fiesta de videojuegos pero ahora estos nintendo direct state of play pues honestamente ya no ofrecen mucho a qué voy con todo esto pues al verdadero tema de este vídeo como lo vimos con nintendo sus cartas fuertes que se podrían pensar son metroid pride 4 bayonetta 3 o la secuela de breath of the wild no saldrán pero para nada en este año lo mismo podemos ver con playstation a finales del año pasado playstation hizo lo mismo que en su momento aplicó la gran n querer vender su consola nueva con anuncios de juegos sorprendientes vendiéndolos como que llegarían pronto y pues si playstation cayó en esta práctica engañosa de la misma forma se nos vendió una consola en donde en un futuro cercano tendríamos secuelas de títulos famosos y maravillosos como son god of war y horizon como no se iba uno emocionar por una consola nueva cuando te la vendían con otra entrega del maldito dios de la guerra o de parte de aloy esa chica que se ganó el corazón de muchos con su primera entrega pero lamento decir que por lo menos este año no veríamos ni a uno ni a otro primer ejemplo god of war solo se anunció con la presentación del logo no quiero ser exagerado pero díganme de nuevo quién más hizo lo mismo hace unos años así es y después de algunos años más han salido uno de estos videojuegos pues no la secuela de god of war se anunció para este 2021 y aunque quedaba claro que no sería hasta finales de este año que lo veríamos pues no tengan muchas esperanzas de que eso suceda god of war seguramente se irá hasta marzo abril o mayo del 2022 porque porque a ese título le falta mucho mucho trabajo playstation si por algo se caracteriza es por no apresurar sus juegos lo que es un gran pro en tiempos pasados títulos como uncharted o the last of us han sufrido de retrasos y no veo porque god of war no lo haga también además hagamos cuentas el reinicio lo vimos llegar en 2018 el cual llevaba ya unos cuatro o cinco años de producción si hacemos cuentas y pensamos que inmediatamente después del estreno se pusieron a trabajar en la secuela pues esta segunda parte lleva alrededor de tres años de producción entonces realmente playstation y santa mónica son capaces de estrenarlo para este 2021 yo lo dudo mucho si ambos me cierran el hocico miren que bueno me alegro pero el futuro no luce prometedor para el dios de la guerra ahora horizon 2 o forbidden west como lo quieran decir se creía que en el state de ayer se anunciaría algo una actualización avances en el proyecto algo que nos dijera que realmente llegará a este año pero de nuevo nada de un gameplay pues ya ni hablamos la compañía está centrada en títulos como returnal o ratchet and clank que fue otro que también estuvo ausente en el evento de ayer no sé yo si lo que están tratando de hacer es evitar que se eclipse un poco el foco de atención de estos juegos con menos producción pero que mercadológicamente buscan promocionar de una mejor forma porque seamos sinceros vimos más de returnal y kenna que ese juego luce hermoso y me emociona mucho poder jugar si se hubiera dicho algo de horizon pues básicamente nadie nadie estaría hablando o pensando en returnal o kenna quiero yo creer que esa es la razón por la ausencia de por lo menos de la segunda aventura de ayer quiero creer que en cuanto se estrene tanto ratchet y retorno al veremos mucho más de horizon 2 pero hagamos cuentas de nuevo retorno se estrena en el 30 de abril o sea ya casi casi mayo eso es dos meses más adelante ratchet and clank se estrena hasta el 11 de junio cuatro meses más para adelante entonces si nos vamos por esa lógica de que no se dirá nada de horizon hasta esas fechas pues nos deja una ventana de lanzamiento mucho muy pequeña o corta para que playstation trabaje en todo el marketing de horizon 2 serían cinco meses para pulir terminar presentar y lanzar el videojuego ustedes creen que en cinco meses se podría hacer algo así y mucho más en tiempos de pandemia pues yo lo dudo mucho horizon amigos y amigas se irá seguramente para febrero o marzo del 2022 y god of war para mayo o hasta junio así que pues playstation básicamente se queda sin cartas fuertes para este 2021 no de mérito el trabajo de insomnia con ratchet and clan pero a fin de cuentas es un platformer que no jala el mismo mercado que un god of war esperemos que los third party salven un poco con juegos que tal vez no se han anunciado algún título sorpresa de esos que como capcom se anuncian y a los pocos meses salen a la venta porque en mi muy humilde opinión playstation se quedó sin juegos fuertes para este 2021 espero yo espero yo de verdad me caí en el hocico pero lo veo muy difícil esperemos que un capcom uv square enix o hasta porque no konami salven este año con un anuncio grande además también como lo dije en un vídeo el den ring puede que de la sorpresa en épocas de 3 y salga más pronto de lo esperado te dejo aquí en una tarjetita ese vídeo para que le des un ojo pero bueno de mi parte es todo banda ya saben suscríbanse comenten compartan de like y eso de la campana ya sé son un chingo de cosas pero a mí me ayudan mucho mucho más ya casi llegamos a 400 que chingón ayúdenme a superar esas metas y crecer esta comunidad en donde disfrutamos de lo que más nos gusta si me dejas un comentario con gusto te lo respondo y seguimos con el debate obviamente siempre con respeto cuídense banda de mi parte y de juegos que se nos prometieron para este año pero que ni más salen este año es todo por hoy cuídense un chingo un chingo nos vemos adiós aaaand that's our show we hope you're as excited as we are for what's to come in 2021 see you next time aaaand